Va pa' mi gente en época de dolor Pa' esos niños sin abrigo que pidieron calor Pa' el inmigrante aquí en mi tierra repartiendo ese amor Y pa' esas madres solitarias que piden bajo el sol Esto es pa' ti, pa' ti y pa' los míos Pa' los que por mí arman guerra cuando ya me llegan líos Ya no quiero amor de perras que dejan todo sombrío Y mi alma no se aferra aunque tenga diez mil motivos Es así, lo que yo siento me desgarra Y eso que casi no siento hasta que suena una guitarra Yo quería ser tan bueno pero mi odio la embarra Por eso tranqué las puertas, no entra el sol en mi ventana Si a ti te llueve aquí no escampas Y no digas que yo no avisé que por aquí habían trampas El dolor es el que elige y mi orgullo es el que espanta Por eso el tiempo corrige, te quiero aunque no haces falta Che, sé que lo malo se vuelve Ojo por ojo, vida por vida, muerte por muerte Tú y yo como agua y aceite Y prefiero irme que quedarme si no entiendes Che, no hay tiempo pa' perder Tengo conciertos que dar y dinero por hacer Así que vuelve otra vez Que yo nací pa' pecar y confesarme en tu piel Vivo las 4 a.m. como 4 p.m. Siempre despierto acelerado, la calma me teme Tengo frío, estoy helado, ¿quieres que te quemes? Estoy complicado pero puede que hoy me problemes Sé que soy descomplicado Pero la vida me complico Ya no miro a mi pasado Tengo la mente en hora pico Y sé que soy descomplicado Pero la vida me complico Ya no miro a mi pasado Tengo la mente en hora pico Tienes que entender que mi vida sube y baja Yo estoy sumergido entre los bombos y cajas Yo tumbé las puertas pa' que tú tengas ventaja Yo seré tu brillo, no necesitas alhajas Suenan las maracas, caen los casquillos Y mi negra me regaña Me comporto como un niño Si ella se siente insegura voy a armarle un castillo Pa' que cuando llegue tarde llegue y me dé castigo Se que soy descomplicado Pero la vida me complico Ya no miro a mi pasado Tengo la mente en hora pico Y sé que soy descomplicado Pero la vida me complico Ya no miro a mi pasado Tengo la mente en hora pico